Viejo pueblo aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací Entre rumores de cumbia, tan quererte yo aprendí Entre rumores de cumbia, tan quererte yo aprendí Rejuntados en la arena, los recuerdos de un ayer Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed Unos huyeron al monte, pa' poderte proteger Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer Ya verán, ya murieron, vive tu vida, vive cien años de soledad Vive cien años de soledad, viejo pueblo aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací Entre rumores de cumbia, tan quererte yo aprendí Entre rumores de cumbia, tan quererte yo aprendí